A la edad de 30 años, Ann sufrió un derrame cerebral que la dejó gravemente paralizada. Perdió el control de todos los músculos de su cuerpo y ni siquiera podía respirar. Surgió de repente una tarde, por razones que aún son un misterio. Durante los siguientes 5 años, Ann se acostó todas las noches con miedo de morir mientras dormía. Le tomó años de fisioterapia antes de que pudiera mover los músculos faciales lo suficiente como para reír o llorar. Aún así, los músculos que le habrían permitido hablar permanecieron inmóviles. De la noche a la mañana me quitaron todo, escribió Ann, utilizando un dispositivo que le permite escribir lentamente en la pantalla de una computadora con pequeños movimientos de su cabeza. Tenía una hija de 13 meses, un hijastro de 8 años y un matrimonio de 26 meses. Hoy, Ann está ayudando a investigadores de UC San Francisco y UC Berkeley a desarrollar una nueva tecnología cerebrocomputadora que algún día podría permitir que personas como ella se comuniquen de manera más natural a través de un avatar digital que se parezca a una persona. Es la primera vez que se sintetizan el habla o las expresiones faciales a partir de señales cerebrales. El sistema también puede decodificar estas señales en texto a casi 80 palabras por minuto, una gran mejora con respecto a las 14 palabras por minuto que ofrece su dispositivo de comunicación actual. Edward Chan, presidente de cirugía neurológica de la UCSF, que ha trabajado en la tecnología, conocida como interfaz cerebrocomputadora, o BCI, durante más de una década, espera que este último avance de la investigación, publicado el 23 de agosto de 2023, en Nature, conducirá un sistema aprobado por la FDA que permitirá el habla a partir de señales cerebrales en un futuro próximo. Anne era profesora de matemáticas en una escuela secundaria en Canadá antes de sufrir un derrame cerebral en 2005. En 2020, describió su vida desde entonces en un artículo que escribió, escribiendo minuciosamente letra por letra, para una clase de psicología. El síndrome de enclaustramiento, o LIS, es tal como suena. Eres plenamente consciente, tienes plena sensación, los cinco sentidos funcionan, pero estás encerrado dentro de un cuerpo donde ningún músculo funciona. Aprendí a respirar por mi cuenta nuevamente, ahora tengo movimiento completo del cuello, mi risa regresó, puedo llorar y leer y con los años mi sonrisa ha regresado y puedo guiñar un ojo y decir algunas palabras. Mientras se recuperaba, se dio cuenta de que podía utilizar sus propias experiencias para ayudar a otros y ahora aspira a convertirse en consejera en un centro de rehabilitación física. Se enteró del estudio de Chan en 2021 después de leer sobre un hombre paralítico llamado Pancho, quien ayudó al equipo a traducir sus señales cerebrales en texto mientras intentaba hablar. También había sufrido un derrame cerebral muchos años antes y no estaba claro si su cerebro todavía podía indicar los movimientos del habla. No basta con pensar en algo, una persona tiene que intentar hablar para que el sistema lo capte. Pancho se convirtió en la primera persona con parálisis en demostrar que era posible decodificar las señales del habla y el cerebro en palabras completas. Con Ann, el equipo de Chan intentó algo aún más ambicioso, decodificar las señales de su cerebro en la riqueza del habla, junto con los movimientos que animan el rostro de una persona durante una conversación. Para hacer esto, el equipo implantó un rectángulo delgado como un papel de 253 electrodos en la superficie de su cerebro sobre áreas que previamente habían descubierto que eran críticas para el habla. Los electrodos interceptaron las señales cerebrales que, si no fuera por el derrame cerebral, habrían llegado a los músculos de los labios, la lengua, la mandíbula y la laringe de Ann, así como a su cara. Un cable, conectado a un puerto fijado a la cabeza de Ann, conectaba los electrodos a un banco de computadoras. Durante semanas, Ann trabajó con el equipo para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial del sistema para que reconocieran sus señales cerebrales únicas para el habla. Esto implicó repetir diferentes frases de un vocabulario conversacional de 1024 palabras una y otra vez hasta que la computadora reconoció los patrones de actividad cerebral asociados con todos los sonidos básicos del habla. En lugar de entrenar a la IA para que reconozca palabras completas, los investigadores crearon un sistema que decodifica palabras a partir de componentes más pequeños llamados fonemas. Estas son las subunidades del habla que forman palabras habladas de la misma manera que las letras forman palabras escritas. Para sintetizar el discurso de Ann, el equipo ideó un algoritmo para sintetizar el habla, que personalizaron para que sonara como su voz antes de la lesión mediante el uso de una grabación de Ann hablando en su boda. El equipo animó el avatar de Ann con la ayuda de un software que simula y anima los movimientos musculares de la cara, desarrollado por Speech Graphics, una empresa que realiza animaciones faciales basadas en IA. Los investigadores crearon procesos personalizados de aprendizaje automático que permitieron que el software de la compañía se combinara con las señales enviadas desde el cerebro de Ann mientras intentaba hablar y las convirtiera en movimientos en la cara de su avatar, haciendo que la mandíbula se abriera y cerrara, los labios sobresalieran, así como los movimientos faciales de alegría, tristeza y sorpresa. Para Ann ayudar a desarrollar la tecnología le ha cambiado la vida. Ser parte de este estudio le ha dado un sentido de propósito, siente que está contribuyendo a la sociedad. Siente que tiene un trabajo otra vez.